Les habrá misa de cuerpo presente en el rancho de los Tres Potrillos. Gustavo Dorfinfante, compañero, tú estás por allá. Cuéntanos cómo van los homenajes al charro de Huentitangus. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Irán, muy buenas tardes. Saludos cordiales. Estamos desde Tlajomulco de Juárez, como tú lo dijiste, aquí muy cerca de Guadalajara, rumbo a Chapala, donde han traído el cuerpo de Vicente Fernández alrededor del mediodía de ayer. Y bueno, está toda la familia de Vicente Fernández. Ha llegado también los Aguilar, Pepe Aguilar, su esposa y sus hijos Ángela y también Leonardo. La noche de ayer estuvo aquí Edith González. En la madrugada llegó Julián Álvarez. También llegó José Manuel Figueroa, Aida Cuevas, Julio César Chávez. Son algunas de las personalidades que hemos visto diciéndole hasta siempre jefe a Vicente Fernández. Definitivamente el cantante, el cuarto, el cuarto gallo, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís y Vicente Fernández. Y en este rancho, en esta arena, que fue uno de los grandes orgullos de Vicente, se le está homenajeando de cuerpo presente. A las tres de la tarde, cuando empiece de primera mano, estará empezando una misa de cuerpo presente. Y será la última actividad pública que tendrán aquí en el rancho Los Tres Potrillos, porque después, de manera privada, van a enterrar a Vicente Fernández. Aquí mismo, dentro de las instalaciones del rancho Los Tres Potrillos, han llegado sus tres, sus cuatro hijos, es que es Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, que es hija de Cuquita, la hija de la hermana de Cuquita, que Vicente y Cuquita adoptaron. Y bueno, es una hija más para ellos. En realidad, quien ha estado aquí ha sido el pueblo de Guadalajara, el pueblo de Jalisco. Mucha gente de otras partes del país han llegado a decirle a Vicente, gracias por cantar tanto, por cantar tan bien y por cantar canciones tan sentidas, que han sido la banda sonora de nuestras vidas, porque en el ADN del mexicano y de habla hispana se encuentra Vicente Fernández. Y así con esta alegría, allá lo puedes ver, está las letras de Vicente Fernández Gómez, está un Cristo y también está una Virgen de Guadalupe. Y ahí se encuentra el féretro del charro de Huentitán. A las tres de la tarde será la última oportunidad en que le hablemos al bohemio de afición y un mexicano como Vicente Fernández. Ha sido una jornada agotadora para los medios, para el público, para la familia, pero sobre todo para Vicente Fernández, que estuvo 128 días internado en un hospital aquí en Guadalajara luego de sufrir una caída en su rancho, precisamente aquí en los tres potrillos, en su recámara, en la madrugada al levantarse al vallo, se cae Vicente una lesión cervical y nunca más volvió a estar bien. A las 6.15 de la mañana se paró el corazón de Vicente Fernández y dijo ya no más. Y había luchado como los grandes. Este es mi reporte hasta ese momento, Irán. Así es, mi querido Augusto. Un homenaje a la altura de una figura como Vicente Fernández, que siempre fue muy generoso con todo su público. Ya en esta gira de la despedida del 2016, donde se presentó en el Estadio Azteca, más de 85.000 personas fueron a esta gira y no cobró ni un solo peso para agradecerles así todas sus acciones de apoyo durante su carrera. Amigos, muchísimas gracias. Seremos muy al pendiente de cualquier cosa por allá. Gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias.